Hoy se hace público el nombramiento como bispo auxiliar de don Arturo Ross. Nosotros, los colaboradores inmediatos míos aquí en la Curia, en el Consejo de Gobierno, y también los de la Vicaría Quinta, los primeros que tienen esta noticia muy dichosa que nos provoca a todos a una gran alegría. La benignidad del Santo Padre, Papa Francisco, ha querido nombrar hoy fosiliar, sacerdote de nuestro presbiterio, Arturo, párroco de Requena, becario episcopal de la Becaría Quinta del Norte de nuestras diócesis, la zona, teóricamente, más pobre de nuestras diócesis. Mis primeras palabras deben ser, y quieren serlo, de acción de gracias a Dios por habernos concedido a la diócesis de Valencia, y a mí en particular, un nuevo bispo que nos ayude a llevar más adecuadamente el ministerio pastoral aquí, en esta querida diócesis de Valencia, que necesita, sin duda alguna, una mayor atención y presencia episcopal. En segundo lugar, mi agradecimiento más amplio y lleno de afecto al Santo Padre, el Papa Francisco, que en la persona de Don Arturo, me ha concedido la inestimable ayuda que necesitaba, y en cuya petición direita tanto he insistido, sobre todo los últimos meses. En la antevíspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo, renuevo públicamente mi adhesión más sincera y mi comunión más plena hacia su persona, con la que me siento tan unido desde el momento mismo de su elección y aún antes de ser elegido Papa. Le aseguro la continuidad perseverante en mi oración personal y la de toda la diócesis por él y por su ministerio de confirmar a toda la Iglesia en la fe, en la esperanza y la caridad y de ser vínculo de unidad entre todos. Nuestra súplica a Dios por el Santo Padre y sus intenciones, al que tanto queremos en Valencia, y al que de todo corazón deseamos seguir en sobre evangelizadora de anunciar el Evangelio de la alegría y del amor, singularmente a los pobres, en lo que tanto nos estimula con su ejemplo y testimonio incansable, y a las familias. Y junto con mi felicitación y mi agradecimiento a mi querido don Arturo por haber aceptado. Quiero expresarle mi más profunda unidad y comunión con él, mi cercanía más total y mi expresión más cordial de la fraternidad que somos. Felicidades y muchas gracias, querido Arturo, por tu fe, tu generosidad y tu sentido de Iglesia. Como te dije el martes pasado al saber la noticia, tan obispo vas a ser tú como lo somos ya don Esteban y un servidor. A los tres se nos encomienda servir a la diócesis de Valencia como sucesorio de los apóstoles en este ministerio pastoral. Los tres somos con el mismo rango que es el tercer obispo sucesorio de los apóstoles. Entre los tres como obispos muy unidos hemos de llevar adelante esta queridísima diócesis con los caminos que quiere el Señor que no son otros que los de la santidad. Algo o muy mucho tienes tú en tus raíces tu abuelo Arturo Ross Montal también tu tío don Orato Ross que por todos los pueblos que paso se me menciona con una verdadera veneración y agradecimiento. Ese es el camino ciertamente. En nuestra diócesis y aprovecho este momento para decirlo a todos querido Arturo te vas a ocupar del apostolado de los laicos y del apostolado de la caridad en la que gracias a Dios tienen parte tan activa los laicos. Laicado familia y vida caridad y juventud serán las tareas a las que dediques tu máxima atención como obispo. Son áreas que te son muy familiares y cercanas en tu trayectoria sacerdotal. Lo mismo que a don Esteban se le asignó la Vicaría General para la Evangelización de la Cultura a ti se te asigna desde ahora la Vicaría General para el laicado familia y vida pastoral de la caridad y la evangelización de la juventud en toda su amplitud y riqueza. Te ocuparás de coordinar y alentar a la diócesis lo mucho y muy importante que está llevándose a cabo en la diócesis y en el campo social y en la atención a los preferidos de Dios que son los pobres y los que sufren. Las periferias existenciales de dar vida a la formación de un laicado adulto presente en la vida familiar en los asuntos temporales en la acción social en la vida pública en el amplio mundo de los jóvenes. Te ocuparás también de la promoción de la participación de la mujer en la vida de la Iglesia así como de promover la nueva evangelización personal y asociada de los laicos de alentar y coordinar a todos los movimientos apostólicos existentes o que hubieran de crearse. La acción católica los cursillos de cristiandad las cofradías y hermandades nuevos movimientos y nuevas realidades eclesiales laicales en la Iglesia. Ahora de potenciar la nueva evangelización para una renovación de la humanidad en nuestra sociedad concreta en la que les corresponde por vocación una responsabilidad y un protagonismo a los files cristianos laicos promover identificar el movimiento junior y los demás movimientos educativos en tiempo libre por ejemplo los agrupados en cuanto es el escultismo en Valencia. Para ello vas a contar con un instrumento variosísimo en el que tantas esperanzas pongo que es la Casa del Seglar. A ti recomiendo esta Casa del Seglar como ámbito de encuentro de promoción y coordinación de cuanto se refiere a la obra y presencia eclesial de los seglares. Por último medio minuto más y que os diga que espero otro nuevo obispo auxiliar pienso y deseo que podría ser en breve que se ocupará fundamentalmente al interior de la vida de la Iglesia de fortalecerla interiormente con una renovada pastoral de iniciación cristiana y una pastoral educativa empeñativa a hacer cristianos y educarlos en la fe cristiana y la gran cuestión el gran reto del momento. Consiguientemente que se ocupe de la catequesis de la educación cristiana a todos los niveles de la promoción y fortalecimiento de la celebración litúrgica de la vida eucarística de la vida de oración es decir de la potenciación y coordinación de cuanto corresponda a estos sectores. Por supuesto que a partir del próximo septiembre ya con dos auxiliares al menos reanudaremos la visita pastoral que es una de las cosas más necesarias y más bellas en la vida diocesana y de los mejores servicios del cuidado pastoral de los obispos. De esta manera quedará enmarcado el cuadro de las prioridades pastorales de nuestra diócesis que son primacía de la vida de la caridad atención a los pobres evangelización de la cultura en toda su amplitud promoción del leicado en la vida de la iglesia formación de los laicos por una presencia pública de ellos en el mundo atención prioritaria al pastoral familiar y al mundo de los jóvenes fortalecimiento y renovación de una pastoral de la iniciación cristiana y de una vigorosa pastoral educativa y de la vida litúrgica de oración y adoración en la vida de los fieles y en la iglesia diocesana. Todo esto irá acompañado por parte del conjunto de los obispos de una atención prioritaria a los sacerdotes que están en el núcleo de la iglesia y que son los principales y más cercanos y queridos colaboradores de los obispos así como de la vida consagrada en la iglesia en su gran tesoro. Ahora sabéis los aquí presentes y a través de vosotros los medios ahora sabéis vosotros y cuantos quieran enterarse cuál fue el motivo verdadero y único de mi última entrevista preparada con más de un mes de antelación con el Santo Padre ya que fui por tanto a Roma hace aproximadamente un mes a tratar precisamente de esto que hoy se hace público. Que Dios te ayude querido Arturo y como decía mi buena madre que te dejes ayudar por él y por la Santísima Virgen María madre de deuda desde San Parás a la que acabamos de invocar la oración del Ángelos. Te deseamos todo lo mejor toda suerte de bendiciones de Dios y cuenta con nuestro apoyo con nuestro afecto y con la oración de toda la diócesis que siempre te acompañó. Yo moltes voltes mariten veo alta pobre señor retora pobre señor retora en ciertos momentos de estos de dificultad pues yo estos días previos don Antonio lo sabe he intentado mentalmente armar algunas frases con cierto sentido para poder decirlas esta mañana pero no he sido capaz lo siento. En todo caso hay dos cosas para mí esenciales en este momento de mi vida. Primero la gratitud a Dios como siempre la firme convicción de desear cumplir fielmente su voluntad por eso acepte este encargo cumplir fielmente su voluntad porque Dios tantas veces en mi vida se ha empeñado en hacérmela ver y mi respuesta siempre ha sido pobre y a veces hasta inútil ante tanto gozo y tanta alegría que Dios me ha dado. Yo he dicho muchas veces esto yo siempre he sido un privilegiado también diciendo que eso no me hace mejor que los demás privilegiado por muchas cosas especialmente por mis raíces y por mi familia por mi familia ahora que se dicen tantas cosas de la familia pues mi existencia cristiana y sacerdotal hubiese sido imposible sin el testimonio de mis abuelos una de las cosas para mí más hermosas de mi currículum es que soy nieto de un beato mártir es un privilegio y una exigencia la educación de mis abuelos de mis tíos sabéis que mi familia ha sido siempre muy religiosa un tío sacerdote don honorato que ha recordado don Antonio y mis tías religiosas Vicenta y Amparo que está ahí mis padres mis hermanas mi abuela la esposa del beato mártir que fue mi maestra verdad tía fue mi maestra y eso es un privilegio el gozo de saber que el señor ha ido conduciendo mi vida a través de mi familia para que yo llegase al ministerio sacerdotal yo siempre he sido un cura feliz siempre la felicidad no está exenta de momentos de cruz y de dolor y de dificultad pero siempre he sido un cura feliz y a mí perdonadme que lo diga de esta forma tan pobre esto de ser cura siempre me ha gustado mucho muchísimo he disfrutado muchísimo todos los dones de ministerio en tantos lugares en los que he estado y el señor siempre ha sido inmensamente generoso conmigo han sido muy especiales estos últimos años ejerciendo el ministerio de vicario episcopal para redescubrir nuestra tierra redescubrirla tan bella tan grande tan extensa tantos kilómetros tanto coche pero sobre todo ha sido siempre un gozo poder acompañar y compartir el tiempo con mis hermanos sacerdotes a ellos les doy las gracias de todo corazón porque siempre han sido muy especiales conmigo me pasan muchas cosas por la memoria en este momento especialmente pues he podido estar con mi madre esta mañana un ratito antes de venir para prepararla y bueno pues ella ha encajado como buena madre de las cosas con lágrimas y con preocupación también tengo la memoria del corazón en este momento a mis compañeros en Requena Pepe Miguel Ángel Antonio Don Juan que está por ahí mejor cuero de la diócesis está ahí Juan Monteagudo a mis amigos que me acompañan a mis condiscípulos y un sentimiento de necesidad inmenso de vuestras oraciones y de vuestra comprensión y de vuestra paciencia cuando hace unos años yo le dije la víspera de hacerse público mi nombramiento como vicar episcopal se lo dije a mi padre mi padre era un hombre de veces parco en palabras pero con un marcado sentido de la justicia ¿verdad tía? Dijo papá mira me pasa esto el señor arzobispo me quiere nombrar vicar episcopal y él me dijo no haces buena cara ¿por qué? yo le iba a contestar y mira papá yo lo de la parroquia mes o menos merecen que faci alguna coseta y ahí estic a gusti mes o menos se lo que tiñe que fer pero o sea no sé lo que es y mi padre me dijo dos cosas ya dependrás pero tú obedís obedís durante los 23 años que soy cura los 21 compartidos con mi padre siempre me dijo lo mismo obedís tú obedís lo que la iglesia te mane yo le agradezco a mi padre de corazón desde el cielo que lo está sin duda alguna su intercesión y su protección mi última palabra es para usted don Antonio lejos quedan aquellas visitas institucionales que hacíamos a Sinarcas cuando estaba usted en Roma ¿se acuerda? con Miguel íbamos a verle compartíamos incluso la última que hicimos unos días antes de hacerse público su nombramiento con el arzobispo de Valencia que lo desconocíamos ese día como usted tiene una buena memoria yo también ya me hizo el primer encargo sin haber tomado posesión usted me dijo no voy a ir el día del remedio ves tú prepárate y vas tú yo luego pensé más adelante el señor arzobispo ya me estaba mandando yo no lo sabía para usted por muchas cosas porque sabe sabe mis sentimientos lo sabe sabe mi respeto y mi admiración y sobre todo y sobre todo sabe mis pobrezas yo le agradezco que siempre se haya fiado de mí que haya mostrado siempre respecto a mí tanta confianza y tanta cercanía y que al mismo tiempo pues crea conveniente que con humildad y pobreza yo pueda ayudarle en el gobierno de la diócesis me alegra saber que estaré a su lado que aprenderé mucho y que siempre me sentiré seguro gracias a todos y sobre todo gracias al cielo un abrazo gracias gracias pues un sentimiento profundo de emoción de gratitud y al mismo tiempo de indignidad porque bueno pues yo soy vivo la vida se ha tratado con mucha intensidad y siempre pensé que iba a ser así hasta el final de mis días pero bueno con gratitud porque la iglesia se fide de mí una vez más y yo tengo que responder fielmente lo que la iglesia me pide en este momento hay una voluntad firme por parte de don Antonio desde su primera carta pastoral como arzobispo de Valencia en el mundo de los laicos las mujeres los hombres los jóvenes para que bueno pues estén en primera línea en todo haya una expresión permanente de comunión en el trabajo en la tarea evangelizadora tenemos muchísimos laicos extraordinarios en todos los campos posibles de la iglesia y hay que armonizar todo eso para que la iglesia camine con alegría y con esperanza primero que recen mucho por mí porque lo necesito y segundo pues que tengan paciencia porque yo tengo que aprender este oficio Dios mediante tengo un buen maestro por supuesto amigo y al que admiro y quiero que es el señor arzobispo don Antonio Canizales pero sobre todo que recen por mí para que yo sea fiel a lo que la iglesia me encomienda en este momento gracias 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 agrade gracias 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 known Jesús bailiados recorder Gracias.